Black Friday Muy buenas a todos chavales y estamos aquí en Viernes Black, Black Friday y su puta madre con las modas pero me da igual las modas porque van a ser la una de la mañana o sea de mediodía y supuestamente van a salir sobrazos, no sé, algo, algo, algo con límite, quedan 40 segundos cuando se acabe esto, saldrá algo mejor que eso, o eso espero 8, 7, 6 a ver que sobres ponen estos hijueputas a ver, a ver, a ver, 1, vale me salgo, me salgo, ya son la una ya son la una, sobre, sobre lo mismo no hay nada más, no, no 10 sobres de 25.000 pues lo vamos a abrir ahora chavales a ver que nos sale a tomar por culo, me gasto el partner en esto venga, Black, te quiero ver on fire, Black Friday, Motherfucker, bitch bitch, Motherfucker, Black Friday Diego Silva esto es el Black Friday Motherfucker, bitch, bitch, Motherfucker, bitch bitch, Motherfucker, Black, Black, Black Cahill, Terry no, no podía ser Cahill, no, tenía que ser Terry aunque creo que Terry vale más, a ver que vale no vale una mierda, tío tomar por culo todo o sea, en serio, Black Friday me vas a dar esto Black Friday, pero un poco más de ti Black, 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 Black ni es reluciente, tío ahora sí, Juan Frank y aquí los, apartados, apartados mierda que ha abierto con monedas es que soy inútil, tío, bueno, con monedas da más suerte, sí, una polla una polla como una olla da más suerte con monedas, no, ahora sí, en serio o sea, FIFA Points, no gastemos monedas, Robert, joder no gastemos porque luego tengo que comprar otra cuenta porque luego vendrán más Black Fridays más... Tysons, tío quiero ver muchos likes en este vídeo si queréis otro pack opening de Black Friday, esta noche saldrán mejores sobres, así que si veo muchos likes, mañana seguramente o si me da tiempo esta noche, subiré otro vídeo a no ser que me toque una mierda como me está tocando ahora porque si me sale una mierda no voy a subir nada ¿qué coño es esto, tío? ¿verdad que... que está pasando aquí, tío? ¿qué está pasando? ¿tú lo sabes? seis sobres se ha abierto y no me ha salido nada yo venía confiado con el Black Friday, motherfuckers bitch, dame algo bueno, motherfuckers ¡Eto! no, a to, no, eto ya no sale, ¿no? a bubacar Diego Alves le pido que me dé algo bueno en inglés yo que sé, a lo mejor si dice hostia, este es un guiri, vamos a darle a Messi no, pero no, pero no, pero no y haciendo de guiri, me dan algo bueno vamos a abrir uno de 15.000 y luego nos quedan dos de 25, chavales reventad el botón de like si queréis más pack opening de Black Friday, putasilla como chirría Edehul, Lucas bueno, algo es algo apartaos se viene lo gordo se viene Lucas otra vez, tío, Lucas ¿qué pasa con Lucas, tío? último sobre, chavales comentar abajo si os ha tocado algo en lo que llevamos de Black Friday y si creéis que me va a tocar algo en serio, ponerlo en los comentarios Robert, te va a tocar yo que sé, Messi o Robert, te va a tocar una puta mierda poner en los comentarios que creéis que me va a tocar vamos Black Friday Black Friday Black Friday Black Friday 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 Coleman ahí lo tienes ahí lo tienes Coleman Coleman os juro que la próxima ronda de 25.000 la va a abrir su puta madre voy a abrir solo los de 50 y 100.000 monedas así que ya sabéis quiero ver muchos leaks listen to'd be bur � from pictures like